Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de la Fundación Internacional René May. Bueno, pues aquí estamos apoyando a los migrantes, como siempre lo hacemos en este crucero. Bueno, les traemos alimentos, les acabamos de dejar algo de alimentos, algo de cereales, algunas barritas energéticas, pues para su viaje. ¿Me pueden dar sus nombres, por favor? No, Cristian. Juana. Y su hija. Muy bien. A pesar de todo el riesgo que corren ustedes al venir a estos países, ¿por qué emigran de su país? Bueno, máximamente lo hacemos porque queremos una vida mejor, pues. No vamos a decir que en nuestro país no hay vida, porque sí hay, pero es difícil salir adelante, pues no hay fondo de trabajo. y luego después de que llegó la pandemia del coronavirus, se puso más fea las cosas, pues. Y entonces, a veces es difícil dejar a la familia allá, porque dejamos mamá, hermanos, primos, familia, amigos. Y es duro dejarlo, ¿me entiendes?, ¿me entiendes?, pero muchas veces también hay que hacerlo, porque uno estando allá, ¿me entiendes?, están las maras, las pandillas también, que si uno no pertenece a ellas, también a uno lo matan, pues. Entonces, mejor uno intenta salir mejor de ahí, pues, va, y así uno, aunque esté lejos de mi madre, pues, pero yo sé que estando lejos, ella no va a sufrir por mí, pues, porque si estando cerca, sí, porque las maras siempre van a estar ahí molestando, que quieren que me meta ahí. Y estando lejos, no, pues, porque yo sé que puedo ayudarle y hasta que pueda salir de ahí también, pues. ¿De qué país son ustedes? Honduras. Honduras. De, muy bien. De la comunidad de Trujillo, Trujillo, Colón, puerto de Trujillo. Ajá, ¿en qué país? Honduras. Honduras, muy bien, de Honduras. La ciudad de Trujillo, Colón. Eso. Bueno, pues, este, les deseo que les vaya muy bien en su viaje, les digo que se cuiden mucho, hay muchos peligros, por allá, este, abriguen a su, su bebé, este, y les deseamos un mejor viaje para ustedes y toda su familia. Ojalá que, este, puedan lograr su sueño y puedan estar, este, bien con ustedes mismos y para poder ayudar a más gente en su país. Eh, a nombre de la Fundación Internacional René May, bueno, pues, este, les obsequiamos ese alimento y les voy a dar también un poco de dinero para su viaje. Muchísimas gracias y les deseamos lo mejor. Gracias.